Hola gente, ¿cómo están? Hoy estamos con un nuevo vídeo y esta vez La parte 7 de Five Nights at Freddy's Security Breach Y es que en el anterior vídeo destrozamos a Roxy Y ahora nos toca repararla O sea, reparar a Freddy me refiero Y a ver si conseguimos sacar al fin El final de Five Nights at Freddy's Security Breach Sin nada más que decir, nos vemos después de la intro Vale, vale, vale Carefully detach the ocular connectors Vale Vale, vale Vale, plug the replacement eyes into the open eye sockets ¿Qué hallo? Vale 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 Hey Vale A ver, va. A ver. Nunca gente. Se tiene que estar allá. GG! A ver, a ver. A ver, como se ve con Roxy. ¿Qué es? ¿Qué es? Vale. A ver, cosas que nadie más puede ver. No sé a qué se sufre, la verdad. Voy a cerrar la carta de exclusión. Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡No te ayudará! ¡No te ayudará! ¿está bien? Perfecto, perfecto, me quedo con Freddy Voy a salir, ¿vale? Voy a salir, ¿vale? Así que vamos a hacer la locura, vamos a salir ¿Vale? Vale, estoy marchando Más tarde ¿Eso qué es? Una fuga de gaso, ¿eh? Ah, claro, soy huérfano, ¿no? Soy huérfano Es apariciones ¿A mí? ¿Espera nada más? ¿Ya está hecho al final? ¿Qué? Rani Me persigue y me mata Vale, gente, hay otro final Que vamos a intentar Vamos a seguir Vale Le he bajado de gráfico a fuego, ¿vale? Si estarán preguntando Se lo he bajado Para que no haya tanto gusto ¿Vale? Porque si me está aplicando mucho Así que vamos a ver Este simplemente Tenemos que acabar por outdoors Con el pase de seguridad a nivel 7 El cual yo tengo, ¿vale? Vamos Vale Parece que voy a bajar Por aquí abajo Aquí está Y la pajo Para ir a la cocina Voy a ver La única manera de ir a la cocina Vale 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 Fíricamente podemos usar este interruptor. Vale. Fácil. Espera, me voy a ir con Freddy. Este coche es de Freddy. Me voy con Freddy. Está dejando a un niño conducir. Un bug de acción. Ahí, 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 ahí. ¡Gregory! Mi batería. Freddy. Me está conectando con cables. Parece y revive. Thwap. Electrowizard. No. Eh, eh. ¡Gregory! ¡Gigi! Perfetto. No vamos con Freddy. Perfetto. No vamos con Freddy. Ya está, gente. Esta tiene escena por crédito. Hay unas que tienen escena por crédito. Hay unas que tienen escena por crédito. Sí tiene, sí tiene. Tiene un Face of Famer Entertainment. Lo han reemplazado por Mr. Hippo. Por Villano, los Mr. Hippo. Y Monty de Brahe es el... Bueno, lo habíamos destruido a todos. También empezado por Mr. Hippo. Let's go. Así que, bueno, gente. Hasta aquí esta parte de Final Fantasy Security Breach. Sacaremos más finales. No os preocupéis. No ha acabado la serie. Vamos a sacar todos los finales y todo lo que se pueda conseguir y la medida de lo posible. Así que, bueno, gente. Nos vemos en el próximo video de Final Fantasy Security Breach. ¡Suscríbete al canal!